Martes, semana 27 del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 10 38 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta en cambio andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, sólo una es necesaria. María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Se han dado muchas interpretaciones a este suceso que nos presenta el Evangelio de hoy. De antemano tendremos que afirmar que nada tiene que ver en referencia a la vida contemplativa y a la vida activa de los religiosos, aunque muchas veces se quiso interpretar así. En realidad, si observamos más detenidamente esta escena, hay algo en Marta que no nos encaja. Su deseo de llamar la atención del Señor, pero a costa de criticar a su hermana. Creo que ahí está una de las claves del texto. Marta quiere hacerse valer a través de la acción constante, de la organización, del poner orden, limpieza, decoro, tener la casa dignamente preparada para que el Señor se sienta a gusto como en casa. Y esa actitud es perfectamente compatible con atender a la visita de Jesús. Se conocen desde hace mucho tiempo, son amigos. Marta sigue sus quehaceres, Jesús descansa, habla o hace silencios, y María está a sus pies sin decir nada. También disfrutando de la presencia del amigo y maestro. Hasta aquí todo parece estar bien. Pero llega un momento en que Marta echa en cara a su hermana que está sin hacer nada. Y con ello comienza la carrera del protagonismo. Yo hago, yo organizo, yo preparo, yo, yo, yo y mi hermana nada. ¿Acaso eso no te importa, Señor? Sí, Marta, me importa. Me importa que hayas cambiado tu trayectoria de servir gratuitamente a buscar una compensación por el hacerte imprescindible o centro de todas las miradas. Me importa que ofendas así a tu hermana. Me importa que yo ya no sea el centro para ti, sino que lo más urgente parece ser que te diga, Marta, qué bien, ¿qué sería de esta casa sin ti? ¿Cómo se nota lo eficaz que eres? Eso es lo que no importa, Marta. Estás perdiendo la gratuidad y buscas el protagonismo. María ha elegido el pasar desapercibida. María ha elegido el silencio y se ha mostrado tal cual es y la conocemos. María ha elegido la mejor parte, ser ella, auténtica. Y desde su autenticidad está conmigo. En nuestra vida diaria nosotros, ¿qué somos? ¿Marta o María? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.